Bueno, seguimos hasta ahora con las informaciones en Cable Noticias y bueno, hoy día visita a la zona de la zona, quiero decir, el senador Alejandro Guillier, que representa la zona de Antofagasta, pero hoy día se encuentra acá en San Antonio. ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches, bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias, Luis. Muy agradecido por la invitación y la tribuna. Bueno, costó llegar, pero finalmente alcanzó a llegar aquí a la última parte del noticiero. Arrancamos del Congreso, estamos en sesión y vamos a decir que venía un poquito rápido. Sí, está bien. Que después los carabineros... Toman nota de que ellos, ¿no es cierto? Senador Guillier, bueno, el motivo de su visita hoy día a San Antonio, usted nos podría comentar. Sí, vamos a reunirnos en la población 30 de marzo, con los candidatos a concejales, con el alcalde de Don Omar Vera, para conversar del futuro de San Antonio. Además, puertos, yo también vengo a Antofagasta, le tenemos varios puertos. Mejillón, Antofagasta, Tocopilla, tal, tal. Y por lo tanto, tenemos muchos temas comunes. Además, el tema regionalización que nos une a las provincias y regiones del país. Así que, hartos temas tenemos. Le tengo una demanda que se le va a plantear al tiro y tiene que ver con este proyecto de capitalización de televisión nacional, el cual, obviamente, hoy día los canales regionales, a través de Alcatel, han emitido una declaración que, en el fondo, lamentan un poco esta decisión y esperan que sirva también para que se otorguen a los medios de comunicación regional las mismas garantías que hoy día se les está dando al canal estatal. Mira, yo presenté un proyecto de ley que lo tiene el gobierno en su mano, el ministro Díaz, que propone una ley espejo. Tú sabes que el Estado, los ministerios, gastan al año una cierta cantidad de recursos en publicidad, visaje y todas esas campañas. En un mal año, 40 millones de dólares, un buen año puede llegar hasta 60 millones de dólares. Ley espejo, la mitad se va a medios regionales y la otra mitad, hasta la mitad, puede ir a medios nacionales, lo cual levantaría los medios de regiones, no te digo cómo, canales de televisión, radio, periódicos, periódicos electrónicos, porque también en la web hay medios que tienen mucho seguimiento. Son los nuevos medios de comunicación en red digitales, también se les incluye. Así que, depende del gobierno, no más. Se queja mucho que el centralismo, que los mismos medios siempre monopolizan todo y que atacan a la presidenta. A veces, presidenta, para que no la ataquen, democraticemos el financiamiento de los medios. Claro, y seguramente ahí vamos a tener mejores medios de comunicación, mejor televisión, mejor radio, muy a la par de lo que pasa en Santiago. Mejor el sueldo para los conductores. Eso es lo más importante de todos, ¿no es cierto? Senador, bueno, usted viene del mundo de la televisión, sabe perfectamente de lo que está hablando, pero llama la atención esta visita que usted hace a Regiones, no ha venido solamente a San Antonio. Ha visitado muchas zonas del país y obviamente se levanta con una carta presidencial. Una candidatura que parte en un sitio electrónico, me parece, en algún minuto, que después prendió a nivel social. ¿Está midiendo fuerza, senador, también o no? No, el senador no me da suerte, es fuerza. El senador trabaja. Ya. No, es una broma. Estoy hablando como Carlitos Caselli, hablando personalmente. Así es. No, lo que nosotros estamos haciendo es nuestras pegas. Yo soy de Regiones, como Región solo no puedo ganar. Claro. Estamos peleando la descentralización del país. Entonces me di cuenta que si me quedo en el puro Antofagasta, no me llega muy lejos. Entonces he empezado a recorrer todas las Regiones hablando inicialmente de descentralización del poder. Eso es lo que hay que descentralizar para que las Regiones se den su propio buen gobierno y no tengamos la gran dependencia de Santiago. Pero además, dentro de las Regiones también hay centralismo. Claro. Se fija, por ejemplo, Calama, Otocopilla, Mejillones se quejan de Antofagasta, de la ciudad. Entonces necesitamos una estructura más democrática del Estado, con empoderamiento en las Regiones y en las Comunas, para darle más poder. Porque ahora son Administración Municipal y Administración Regional, pero el poder político está en Santiago. Nosotros queremos empoderar a los gobiernos, que sean gobiernos locales, con poder político, y gobiernos regionales, intendentes no solo elegidos, sino con empoderamiento, con facultades y además con recursos financieros, para impulsar el plan de desarrollo sustentable de cada comuna y cada región de Chile. ¿Por qué le preguntaba lo de la candidatura a presidente? Porque hace poco, en la segunda, apareció un titular bien llamativo, decía radicales y mazones impulsan candidaturas de Alejandro Guiler. Lo de los radicales me lo puedo explicar, lo otro me llama más la atención. No, los mazones nunca apoyan a candidaturas específicas, porque hay gente de todos los sectores. Entonces estaría medio absurda. Además, no es una organización política la mazonería. Es más formativa, más docente de formación. Además, se dice que en la mazonería no se habla ni de política ni de religión, porque son temas que diría la gente. Nosotros más bien vamos a temas más culturales. Y los radicales no han tomado ninguna decisión oficial. Son voladas de algunos candidatos, que se sacan las fotos con uno, y qué sé yo, me pidieron que los apoyara en la campaña y con gran gusto. Sobre todo porque, contrariamente a lo que algunos piensan, y yo también lo pensaba en realidad, hay hartos jóvenes del partido radical, profesionales, pero muy comprometidos con las cosas sociales. Entonces, dije que bueno. Y donde no hay naturalmente candidatos radicales, voy a apoyar candidatos de la nueva mayoría, o independientes que vengan de los movimientos sociales, gente que sean dirigentes sociales y que están haciendo sus incursiones políticas, porque creo que hay que ampliar el espectro de la política, no solo los partidos, también las organizaciones sociales puedan participar. Incluso yo creo, yo soy partidario de eliminar todas esas trabas que se le ponen a los dirigentes sindicales, por ejemplo, a los dirigentes sociales. Hace poco una discusión sobre ese tema, ¿no? Exactamente, porque en el fondo no son más que líneas defensivas de los parlamentarios que están ejerciendo el cargo, que no quieren competencia. Claro. Y esas cosas hay que terminarlas, porque son antidemocráticas. Claro que sí. De todas maneras, es importante que hayan definición al respecto, porque por lo menos entiendo que hay mucha gente que opina que usted no está contaminado como el resto de los políticos, y por lo tanto sería una buena carta, aceptable por lo menos para ser candidato presidencial de la concertación o nueva mayoría en la elección del próximo año. Me imagino que le han dicho eso. Algunos amigos, pero no mucha gente tampoco. Así que no hay que subirse por el chorro. ¿Por qué razón? Primero tenemos que terminar bien este gobierno. Si este gobierno termina mal y se nos caen las reformas, hasta aquí nos llegamos. Segundo, hay que ver si tenemos vocación de seguir siendo gobierno, porque por las peleas que uno a veces ve y los anuncios catastróficos de que se acabó la nueva mayoría, bueno, no veo que haya ninguna proyección. Lo otro es ganar las elecciones municipales para tener base social. Y después de eso, si hay voluntad, tenemos un buen triunfo en los municipales, tenemos voluntad de continuar, hay que tener un programa. Aquí no se trata de que uno porque quiere, sino porque realmente tiene algo que aportarle al país y hay un sentido social y un descompromiso en ello. Entonces se busca el mejor candidato que represente ese programa y esa coalición. Entonces estamos demasiado precipitados, tirando nombres, como si eso fuese a resolver los problemas, que son demasiado graves para que los resuelva una sola persona. En la coyuntura actual, ¿quiere parece usted la demanda de la presidenta Michelle Bachelet contra la revista que pase? Se lo pregunto a usted porque tiene su corazón de periodista, obviamente, y algún ruido le hará ese tema, ¿no? Bueno, más que un crimen ha sido un error, diría una frase de la Revolución Francesa. A través de un nombre que le he cortado la cabeza. Yo creo que acá lo que corresponde es que los temas éticos se ventilan a los tribunales de ética. Claro. Porque así se analiza el caso y enseña a los demás medios, con el fallo de los propios pares, a tener criterios para tomar decisiones editoriales donde hay conflictos entre valores, ¿no es cierto? El derecho a la información, con la honra y todas esas cosas. Y es un tribunal de ética. Por lo tanto, yo he reiterado en estos días la necesidad que el gobierno legisle para poderle devolver la tuición de la ética a los colegios profesionales, primera cosa. Y estas cosas se ventilan en los colegios profesionales. Además, es una sanción más justa. Si tú lo llevas a los tribunales, criminaliza a los medios y después se produce una especie de regrupación porque el riesgo que tiene para los periodistas es un fallo. Imagínate el momento que está viviendo el país. Con las autoridades que se sienten cuestionadas por los medios, la tendencia a fallos restrictivos de la libertad de expresión nos puede perjudicar a todos. Por esa razón me parece peligroso incluso. Pero la presidenta ya ha dado señales de que si recibe una explicación razonable del medio, reconociendo su error, no tenemos por qué suponer mala fe, ella retiraría la demanda. Yo creo que es una buena señal, le ha dado un pase. Espero yo que el medio de comunicación reconozca porque de verdad ha habido un manejo de la información que es poco otoja, para ser sincero, y que yo creo que amerita rectificarse el error. No puedo dejar de recordar el tema en que se había involucrado usted con el tema de esta ley mordaza que le llamaron. Usted dijo en un canal que le habían pasado un gol, me hizo acordarme de la frase de la presidenta que dijo que se había enterado por la prensa, esa comparación de frase hago yo. Pero, ¿cómo mira usted eso? ¿Se arrepintió de aquello? ¿Faltó rigurosidad? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? No, sí, lo que pasa es que en el Congreso tú tienes decenas de comisiones. Me imagino que sí, claro. Tú perteneces a tres de treinta, qué sé yo, veintitantas, casi treinta. Y por lo tanto no puedes ir a todas las comisiones. Entonces, cuando tú eres miembro de un partido político, el partido manda un senador por comisión. Y ese senador le informa al resto. Pero cuando tú no tienes, más que eres independiente, tú no tienes que te estar contando lo que está pasando en las distintas comisiones y te mantenga informado. Entonces, uno va siguiendo la discusión por los proyectos que llegan al Congreso, cómo lo aprobó la Cámara de Diputados, cómo llegó al Senado, los cambios que se le están haciendo. Y a última hora se le hicieron algunas modificaciones de las cuales no se advirtió a la sala. Entonces, se dijo, mira, esto hubo en comisión unanimidad. Y uno más o menos tenía la idea de cuál era el articulado, estábamos más o menos de acuerdo, pero no tenía el antecedente de la última indicación. O sea, fue una indicación la no revisada, no el proyecto. Claro, sí. Y por supuesto se pasó. Y después cuando nosotros con mi equipo estábamos revisando cómo había salido la ley, nos saltaron las alertas de que había normas que podían ser restrictivas de la libertad de expresión. Y por lo tanto yo puse el grito en el cielo, me da culpa que corresponde y la rectificación. Cuando uno se equivoca, hay que pedir y asegurarse que uno rectifique el error. No basta decir, oh, fui culpable y asumo toda la responsabilidad y en el fondo no asume nada. Y creo que estuvo bien porque al final se echó para atrás eso, se eliminó la ley Mordaza, las normas restrictivas que afectaban a los periodistas y otras normas más que también afectaban los derechos de las personas. Se morigeran bastante. Creo que quedó bastante más decentita a la famosa agenda corta. Que al principio se vio remada. Periodista, ley Mordaza, todo, no se vio nada de bien. Se vio reíto, pero no solo afectaba a los periodistas. Sí, a los fiscales también. Claro, y a la fuente. Alguno tiene que proteger a la fuente. Cualquier persona podía haberse involucrado en una obligación de no informar, digamos, o no entregar información a los medios y ser sancionado con cárcel. Así es. Pero además habían otras disposiciones sobre estas detenciones un poquitito arbitrarias. Uno tiene que entender que hay que ayudar a las policías a hacer su pega. Pero todos tenemos que estar bajo el rigor de la ley. Nadie puede quedar a discreción. Porque ahí empieza en la discrecionalidad, empieza el abuso. Entonces, piano piano, creo que también quedó mejor esa parte. Podríamos conversar mucho rato, senador, pero entiendo que tiene su actividad en la población 30 de marzo, lo están esperando. Solamente una pregunta. Usted dijo que había que tratar de terminar bien el gobierno. Sí. ¿Cuál es a su juicio la fórmula para lograr aquello? Bueno, tenemos que mejorar la calidad de los proyectos. Por ejemplo, usted ve lo que nos pasó con la reforma laboral. Yo creo que al final quedó peor que lo que había. Así como quedó, mutilada, y por lo tanto tenemos que debatir. Porque esto de que se va a hacer una reforma constitucional, digamos las cosas como son, no hay coro. Y si no se encontró otra fórmula, fue porque entre los partidos de la nueva mayoría nos pusimos de acuerdo. Yo soy independiente, pero soy adscrito a la nueva mayoría. Sí, claro. Después otras reformas, la reforma educacional, estamos en pleno proceso. Yo creo que lo que necesitamos hacer también es tomar un poquito más de tiempo incorporar a los actores sociales a la discusión de los proyectos de ley y a la elaboración. No solo cuando ya estamos en la etapa de votación en el Congreso, sino en la construcción. Por ejemplo, tú no puedes hacer una reforma educacional sin los profesores. Claro. Como no puedes hacer una reforma laboral sin los trabajadores. Incluso los empresarios que, en todo caso, ahí dieron opinión. Lo mismo en cualquier otro proyecto. Tienen que estar los actores, y no solo para dar opinión, sino para ser los protagonistas del cambio. Que sientan parte de. Exactamente. Y ahí nos ha faltado una gestión política más participativa, con las organizaciones sociales, que son las que la llevan, por lo demás, porque todos los proyectos de cambio que estamos discutiendo en el Congreso, en su origen, son demandas de los movimientos sociales, no de los partidos políticos. Estamos muy conservadores los partidos políticos a la hora de poner temas sobre la discusión en la mesa parlamentaria. Senador Guillén, le agradezco mucho que haya venido a los estudios del canal, y por supuesto, haber conversado algunos temas. Finalmente, una mirada sobre San Antonio. No sé si es muy apresurado preguntarle aquello, pero en general a usted le gusta mucho las regiones. Sí, bueno, primero saludar al alcalde Don Omar Vera, que con él vamos a trabajar también este tema, porque necesitamos darle proyección a los puertos chilenos. Primero, desafío gigantesco, con los grandes barcos que van a venir a por el canal de Panamá, los puertos chilenos quedaron chicos. Y si no modernizamos a lo menos unos dos grandes puertos, uno en el norte, uno en la zona central, y hay que tomar la decisión si es San Antonio, si es Valparaíso, y Quique, o sea, Antofagasta, pero necesitamos un par de megapuertos para que lleguen los grandes barcos del mundo, porque si no, no vamos a transformar en puertos de segunda clase de cabotaje interno. Y los grandes comercios se los va a llevar Perú. Ya hemos tenido problemas con Perú en el pasado, a raíz de monopolios que tuvo Perú en el comercio mundial, y terminamos incluso en conflicto. Para que eso no ocurra, y no tener dependencia de otros países, necesitamos modernizar nuestros puertos. Pero además de eso necesitamos una ley de puertos que le beneficie a la ciudad. Por ejemplo, los puertos, la actividad económica que se realiza en los puertos no deja a la ciudad, a pesar de todos los impactos negativos, no le deja recursos para mejorar la modernización de la ciudad. Hay muchas cosas que hacer, y eso tiene que ver con descentralización también de la estructura tributaria. Parte de la riqueza que se genera en una ciudad y en una región tiene que quedar ahí. Y empecemos por los puertos. Ciudad es puerto, tenemos muchos que trabajan en conjunto. Bueno, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Un agrado, Luis. Que estén muy bien. Senador Alejandro Guillera, a esta hora terminando ya lo informativo de Cable Noticias.